Un grupo de 8 delincuentes asaltó dos viviendas en la comuna de Maipú, en las que incluso amenazaron con pistolas a las víctimas. Vamos a ir con Sofía Carrizo, que ha estado siguiendo lo que ha ocurrido con esta familia. Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, claro. Seguimos aquí en la Villa San Francisco, comuna de Maipú, donde ya se están realizando las diligencias por parte de la sección de investigación policial de carabineros y también se hizo presente el Ministerio Público para ir levantando evidencia, también empadronando a testigos, para ir recabando información. También las cámaras de seguridad para ver más o menos cómo fue el actuar de esta banda, que tal como ustedes lo comentan, roban en estas dos viviendas. Se desconoce si esto fue de manera simultánea o si ingresaron primero a la una y después a la otra. Pero todo ocurre a eso de las 3 a 4 de la madrugada. También hemos podido ver una de las cámaras donde se ve que uno de los sujetos, el grupo principalmente, ingresan a la vivienda de la esquina, a la que hablábamos de temprano con la víctima, la señora Enriqueta, donde ella decía que se despierta con un ruido y ahí se percata de que estaban todos estos sujetos en el interior de su domicilio, en el living. Ella decía que eran todos jóvenes, no hablaba de personas adultas. Y estos actúan de una manera muy violenta, incluso con armas. Las personas ingresan y le dicen que se dirija a una de las habitaciones. Hay que destacar que ella se encontraba con su hijo y los hace dirigirse a una de las piezas para que quedaran ahí, obviamente evitaran que estos pudieran generar alguna problemática para estos delincuentes. Pero bueno, ellos revisaron la casa completa buscando dinero. Ella lo que nos comentaba eso, esta casa es bastante grande, es de un primer piso. Y revisaron los cajones, levantaron los colchones, hicieron todo lo que veían posible para la búsqueda de dinero. Incluso intimidaron también a las víctimas ahí con armas de fuego. También a una de ellas se la golpearon con un elemento que mantenían y les lo insultaban y pidiéndole principalmente el dinero. Bueno, estas personas y la víctima decía que ellos estuvieron aproximadamente 20 minutos, estuvieron mucho rato al interior de este domicilio, lo cual se llevaron aproximadamente televisores, electrodomésticos, hornos, microondas, elementos, zapatillas, entre otros. Sí, quisieron incluso llevarse el automóvil, sin embargo no pudieron debido a que este mantenía corta corriente. Sí, también de manera simultánea, solo que tenemos que ver si la otra casa, la subsiguiente fue robada anterior a esta. Ahí también se sacaron distintas especies, se sacaron el vehículo entre que en uno de estos lograron arrancar y también otras dos personas en la otra casa resultaron heridas. Pero fue ahí cuando llega Carabineros a los minutos después, cuando estos sujetos comienzan a sacar las cosas de la vivienda. Y ahí quedan tres personas, las cuales son detenidas justamente en este lugar. Y una de ellas es de estas tres, porque el resto arrancó en el vehículo de una de las familias y también en el vehículo que llegaron acá, que este mantenía en cargo por robo. Estas tres personas, una de ellas alcanza a arrancar y saca un arma y apunta hacia Carabineros. Y es ahí cuando uno de los funcionarios hace uso de su arma de servicio y les dispara sin ocasionarles lesiones a este delincuente, donde le quitan el arma. Y lo veíamos también en el casquillo, que se mantiene investigando también, que se encuentra a par de metros de donde nos encontramos nosotros. Estas personas fueron detenidas, derivadas a una unidad policial, donde tenemos declaraciones antes de dar los detalles en torno a los detenidos. O sea, pasemos a escuchar las declaraciones por parte de la víctima y también por parte de vecinos. Y yo decía, ¿cuándo va a terminar esto? Y yo decía, ¿cómo nadie de los vecinos se iba a dar cuenta cuando los gallos, mi hijo, gritaba? Y había uno que le decía, no, abrí, rechuché, tu madre. Y le decía, quédate callado, o querés que le dispare, y le ponía la pistola, o querés que le dispare a tu mamá. Y yo estaba tranquila, porque que sea lo que Dios quiera, no va. Y yo sentí un disparo, y yo me quedé acá, porque dije, no voy a salir, porque imagínate, me llega un disparo a mí. Y seguramente, me imagino que yo, porque había una camioneta blanca, que fue la que se llevaron la grúa, y ahí estaban los gallos. Y los calabineros nos demoraron siete, ocho minutos más nos demoraron en llegar, porque un vecino los llamó por teléfono. En realidad da temor por el tema de que, ¿qué hace uno si sale acá y se enfrenta con uno de los tipos? Esto está pasando muy seguido ya en el sector. Tenemos temor, tenemos mucho temor. Uno se da la fuga, el cual se da la fuga, ¿no es cierto?, de infantería, con un arma en la mano, lo cual es seguido por carabineros, ¿no es cierto?, y este antisocial, una vez que apunta al funcionario que iba en persecución, el carabinero haciendo uso de su arma de cargo fiscal, ¿no es cierto?, efectúa un disparo sin lesionarlo, sin lesionar a ningún vecino, ni ningún otro transeúnte por el momento, ¿no es cierto?, logrando la detención. Claro, y ahí lo escuchábamos en palabras por parte del coronel Gonzalo Urbina, de la prefectura Rinconada, en torno a la detención de este sujeto, donde él apunta con un arma al funcionario policial, y debido a verse su integridad completamente peligrando, ahí es cuando este hace uso de su arma de servicio y le dispara, donde no le ocasiona daños a esta persona, le quitan esta arma, la cual sería de foguedo, tenían que investigar si es que esta estaba adaptada o no para el disparo, y bueno, en total son 13 los detenidos aquí justamente en esta calle, aquí en la Villa San Francisco, el resto de la banda arranca en el vehículo de la víctima, y en uno también que estaban circulando cuando llegan a esta vivienda, y de estos tres detenidos se sabe que uno es mayor de edad, otro es menor de edad, y el tercero se desconoce si es que, qué edad tiene, principalmente porque se estaba verificando la situación de la edad, también de los documentos, para ir viendo más que nada también si es que este mantiene antecedentes penales, pero las otras dos personas sí tienen antecedentes por hechos similares, por delitos de estas características. Tenemos declaraciones por parte del Ministerio Público, los invito a revisarlas de inmediato. Pasarán a control de la detención esta tarde y se solicitarán a su respecto las máximas medidas cautelares como prisión preventiva respecto al mayor e internación provisoria respecto a los menores de edad, como también poder hacer un perfilamiento de las víctimas que han sido, digamoslo así, afectadas por un delito tan grave como el robo del lugar habitado, más bien dicho, un robo con intimidación dentro del lugar habitado. Bueno, las tres personas detenidas van a pasar a control de detención a horas de esta tarde donde el Ministerio Público ya dijo que iban a solicitar las máximas cautelares preventivas para estos delincuentes y también se están realizando las investigaciones para dar con el paredero del resto de la banda. Bien, Sofí, muchísimas gracias por este informe. Volvemos en cualquier momento.